Los primos de la baja con clave directa, compa Ezea y alas y compa R De lunes a viernes paso trabajando, en primera semana seguro nos destrampamos Pues derecho tengo, neta me la rajo, para mantenerme el viso nadie ha piedo fiado Y aunque me critiquen, yo sé lo que hago, gano mi dinero y veré como me lo gasto Yo vivo a mi modo, sigo disfrutando, porque el mañana nunca está garantizado Que me gusta el pisto, que soy marihuana, mi gusto y modo ya a nadie le hago daño Las zurrajas hablan, nunca me he importado, que sigan hablando yo sé muy bien lo que hago La neta soy vago en el desmadreando, pero responsable en cuestiones del trabajo La vida es prestada y lo tengo muy claro, muy buen día pues el destino ya está marcado Así soy feliz, así moriré, yo me iré contento pues la vida disfruté ¿A dónde iré? No sé, pero sé muy bien, seguiré viviendo mi vida así tal cual es ¡Vámonos! Yo no ando en los chuecos, yo trabajo un rado, por eso tranquilo me verán de arriba abajo No le debo a nadie, ni a nadie robado, tampoco hoy tengo mi trabajo, me ha costado Yo respeto a todos, cada quien su rollo, si quieren problemas de calor no soy tampoco Sonrío con muchos, pero amigos de foco, calidad sobre cantidad así es como la rollo Ya los criticones guarden su saliva, cosa que en su lengua muerdan por cuidar la mía Retero soy vago y así es mi vida, luego no me digan algo que yo ya sabía Yo soy como el árbol, que en el sol torcido, pero puede que mi tronco se merece un día Seguiré cambiando, ni de desgastando, porque bajo tierra no te llevan ni un centavo Y así soy feliz, y así moriré, yo me iré contento pues la vida disfruté ¿A dónde iré? No sé, pero sé muy bien, seguiré viviendo mi vida así tal cual es Pura clave directa ma' güey, puro pruebo de la vaca ya se la sabe Así de fácil, live break ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!